Hola, hoy vamos a hacer unos almendrados de ayariz y comenzamos separando las claras de las yemas de tres huevos. Vamos a utilizar solo las claras. Por otro lado mezclamos 250 gramos de almendra molida con 200 gramos de azúcar. Cuando todo esté bien mezclado añadimos las claras y volvemos a mezclar hasta conseguir una masa uniforme. Con ayuda de una cuchara hacemos las porciones para los almendrados y los ponemos sobre una oblea circular de aproximadamente 10 cm de diámetro. Serían tres porciones por oblea. Un toque de canela, un poquito de azúcar y al horno a 150 grados durante 20 minutos. Y este es el resultado.